bienvenidos chiquillos capítulo nuevo somos retropalta mayo subiendo capítulos todos los días 8 pm horario chileno así que suscríbanse compartan hoy día vamos a jugar vamos a ir jugando con la sega model 2 que era un arcade una placa ecuáticamente buena y sigio que dominó la escena de los map en los 90 se lanza con esta joyita que es zero gunner ya que yo no la conocía pero sí jugué el zero gunner 2 d de drinkas que me encantó e incluso tiene una versión para switch donde uno puede cambiar el punto de vista del hacia donde una punta que llega presionando un botón y girando en torno a ese punto este si no me equivoco se fija automáticamente en un enemigos que no lo mantiene presionado y gira alrededor de él y si uno suelta el botón de disparo se puede enfocar en otro en otro personaje así que vamos a ver qué onda qué tal es este si lo ganan me equivoqué tenía configurado el el segundo control así que vamos a dejar morir el primer player yo soy el verde entonces ahí se mantiene fijo hasta que lo destruye y ahora ese motivo suelto se puede enfocar en otro mira al otro no le hacen nada lo difícil es que cuando uno juega a dos player generalmente cualquier juego de smart aparecen más enemigos en pantalla entonces voy a tener que dejar que muera él no más casi 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 una bombita no me voy a olvidar que este emulador tiene configurado el teclado para el primer player y el control que ha predeterminado para el segundo player entonces si yo no lo modifico porque para cada juego hay que modificarlo no se cambia ahí tenemos la bombita bien a la derecha hay una barra de lock on time que si tiene un tiempo máximo de fijar un enemigo y si el enemigo muere antes de esa barra se recarga si no alcanza a morir con esta barra tengo que refijarlo así que tengo que estar bien bien atento a todo esto en realidad es mantener presionado el de disparo y ahí morir y y y matarlo y no te creo ya voy a empezar a usar la bombita y bueno pues esta placa la model 2 bueno destaca por por sus gráficos que ya son demasiado buenos con respecto a lo que se veía normalmente en los arcades en esos años que son los culpables del del virtual a tenis también y virtual striker 2 con la model 3 de los house of the dea de los dynamite cop de los virtua cop vamos a morir sin o sea usando la bomba en la primera etapa no perdí ninguna vida ahora perdí 3 hit and play wow bien bien rapido y podía elegir en qué escenario partir así que por ejemplo eso le puede dar un replay value al juego me imagino creo que se lo termina ahí se te acaban las fichas así que después podéis probar otra etapa power down ah me dispararon así que pero cuantas palas esta máquina nunca la vi en la vida nunca y repito el de drinkas porque el 2 me encanta lo tengo en la switch la play creo que la tengo en la play 4 no en la switch no en la switch y vamos a jugar ahí me sale una bombita más y el sentido de proyección o sea que las balas se agrandan cuando se acercan más hacia ti igual le da su toque eso me pasa por querer enfocar eso me pasa por querer enfocar mirad mirad que es bacán porque puedo darme la vuelta que es bacán porque puedo darme la vuelta entonces ya tengo una zona mucha más amplia para moverme voy a ponerse la bomba nooo oye oye ojojo y le da todo un toque distinto a lo de schmap porque ocupáis toda la la región pues y te disparan en todas direcciones porque los enemigos también giran y ya cortenla ya cortenla y eso le da como una nueva naturalidad a lo de schmap y Sikyo no, clásico y lo cuático es que Sikyo hacía juegos independientes de la placa en la que trabajara trabajó con Capcom haciéndolo de strikers o en realidad los propios porque también fue el co-creador del 1940X y Sikyo entonces Sikyo son unos cracks de los schmap mira choco y me quita el 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 power up vamonos La primera bala es demasiado débil, porque no tiene misiles peledirigidas Fue difícil y totalmente fuerte en el desnil No, no, podría haber gastado la chomba Vamos, estamos listos, bien Ni siquiera se va a donde voy, pero está muy bien Esta es la cantidad de balas ¿Cuál es tu problema? ¡No! Ah, estamos en la última etapa Mira, puedo chocar A ver, pierdo mi... Mi bala Si no pierdan más, pues ya, cortala Por lo menos no perdáis con bomba ¡Herman, no pierdo! No pierdo, porque ya no pierdo No pierdo, porque ya no pierdo Porque hay una pequeña mortal No pierdo, pero ya está No pierdo, ya está Si no pierdo. pero que vayan como giras que no es solo horizontal o vertical sino que se volaron calitas con estos movimientos que permitía esta placa el Virtua Fighter también es una pelea en 3D que te puedes desplazar por el escenario el Virtua Racing que onda ya pues... cosquilla fija no, creía que lo podía hacer por lo menos si muero, muero sin Bombard y morir, obvio y listo listo, cinco etapas por país, por zona y se acabó ya no hemos terminado Asia me imagino que los otros son iguales lo que les comentaba que le da un alto replay value ya que puedes jugar en distintos escenarios es como tener cuatro juegos en uno entre comillas en realidad no es cuatro juegos en uno sino que cuatro misiones pero si lo ganar es un juegazo a mí me gustan calitas los de Smap y estos que se atreven a hacer algo distinto también me gustan así como el Icaruga uy, Icaruga como logro jugar Icaruga ya, ahí voy a ver que hago porque Icaruga hay que jugar ya aunque voy a dar un juego espero les haya gustado emulador del Model 2 tiene sus propios bueno, los ROMs son los mismos del MAME pero para que corra bien necesitamos el emulador exclusivo del Model 2 donde está el Daitone y varios juegos más y el Virtua Striker que ya jugamos nos vemos tíos chau chau